Hola amigos y bienvenidos a este sábado, este sábado de gloria. Desafortunadamente no vamos a poder subir un video en donde cocinamos para ustedes en vivo hoy este día porque a mi hermana se le murió uno de sus perros que ha tenido por más de 12 años. Falleció el viernes y desafortunadamente toda la familia está muy dolida. Mi hermana no quería salir en un video en donde no pudiera transmitirles esa paz, esa alegría. Así que los esperamos el sábado que viene. Ojalá y se la pasen muy bien con sus familias. Tenemos muchísimas recetas en el canal y espero les guste. Hasta la siguiente semana. Adiós.